¡Hola! ¡Muy buenas, gente! ¡Soy Wolveche de Chavales! Y estamos en un nuevo vídeo de FIFA Mobile 21 En la semana grande, podríamos decirlo así En la semana grande de FIFA Mobile Porque llegan los Tots, seguramente, lo más esperado de toda la temporada Seguramente, chicos Para los más nuevos, recuerdo Los Tots son los mejores jugadores de cada liga Los mejores jugadores de la temporada Team of the Season Y primero van a salir los jugadores de la comunidad Que ya los hemos visto porque Son los que pudimos votar Y que ya están disponibles en consola Y a partir de aquí, chicos Pues van a ir saliendo los mejores de cada liga Para acabar con los mejores Los Tots de todas las ligas, chicos Así que, Cartazas nos espera un gran evento O eso espero Muchas semanas por delante Yo calculo que unas 6 semanas de evento Seguramente lo pueden mezclar con otras cosas Y prácticamente no tenemos la confirmación oficial Pero ya os digo que va a salir este mismo jueves Así que, este jueves seguramente estaremos aquí En directo Pues para estar con vosotros esperando El nuevo evento Pero, como cada año es habitual Hacer esta serie de vídeos Y es hacer un poco de predicción De las cartas que pueden salir En cada liga Y siempre, normalmente Yo siempre monto las cartas Pero este año Lo vamos a hacer diferente ¿Por qué lo vamos a hacer diferente? Porque creo que este año Ha subido muchísimo El año pasado también Pero ha subido muchísimo La calidad de diseñadores De cartas Que hay en la comunidad hispana Chicos Y quiero darles también Visibilidad En el canal Y vamos a hacer al revés Vamos a comentar Sus diseños Así que os los voy a mostrar Y hoy empezamos Con los Tots de la comunidad Que los hicieron antes Solo para que veáis un poco el diseño Pero principalmente Nos centraremos en la Premier Que seguramente será La primera liga Que va a aparecer Y aquí os muestro Los Tots de la comunidad Obviamente entiendo Que estos diseños Los hicieron antes Que aparecieran Las votaciones oficiales Porque hay jugadores Obviamente que no Iban a estar Pero simplemente Os lo deseo Para que veáis El diseño Y sobre todo Para que veáis los cracks Chicos Abajo tenéis Todos los Usuarios de Twitter Para que los sigáis Siempre van haciendo cositas Y la verdad Que está muy tocho Chicos Así que Abajo Os intentaré En la descripción Dejaros el enlace Para que vayáis Y los sigáis a todos ¿Vale? Jugador número 12 Ibra Madiso La verdad es que El diseño está guay Y molaría muchísimo Que fueran estas cartas Pero obviamente No va a ser estas Ya la sabemos Y para acabar Con los de la comunidad Os enseño Los reservas Que ellos habían escogido Aua, Pope Tripie Minas Oyuncu Lucas Ojo Busquets Guerreiro James Guiezmann Y Silva La verdad es que Aquí hay muchos jugadores Que podían ser perfectamente Titulares En sus ligas O al menos Creo que van a salir También En los dos De De Sus ligas Aunque sean De suplentes Pero están guays Chicos Pero vamos ya A centrarnos con Los de la Premier A ver que puede salir Y aquí los tenemos Se supone La Premier Siempre es la primera Liga que Más o menos Años anteriores Siempre acaba saliendo La primera Recuerdo que Los dos Para los nuevos chicos Siempre va Acompañado de Una liga principal Y una liga menor ¿Vale? Por ejemplo Pues aquí saldrá Con el Championship Etcétera ¿Vale? La liga española Pues sale con otra liga Pues yo que sé Las holandesas Van ligadas a una Bundesliga Podría salir con El resto del mundo Bueno Siempre hay una Combinación ¿Vale? Pero los dos chicos Aquí los tenemos Y tenemos A Kevin De Bruyne ¿Vosotros? Dejadme en la caja Y comentaros ¿Cuál creéis Que será La máxima media? Si no recuerdo mal En los futos Llegamos a 105 Y la gente Opinaba que podía ser El tope Yo creo que tope En un titular De la liga 103 Lo veo Bien Creo que podría encajar Perfectamente Y tenemos a Kevin De Bruyne Para mí Un crack Sin duda Bruno también Seguro Gundogan Que yo diría Que ha hecho la mejor temporada De su vida Y ojo que aún puede ganar La Champions La liga Pues ya la tienen Ederson Chicos Harry Kane Salah Quizás no ha sido su mejor año Está un poco de bajón Pero yo creo que también puede salir Perfectamente Sonaldo Chicos Que siempre es una de las cartas Más Deseadas Sobre todo en consola Y en En mobile también Pero es que depende un poco De la posición ¿Vale? A veces sale Pues el extremo izquierdo DMI Lo hemos tenido incluso Del delantero Luego chicos Jugador número 12 y 13 Ponen a Jamie Barney Que siempre sale Yo creo Y Greilish Que para mí Temporadón No sé si lo van a Poder retener Yo creo que City y otros equipos Van a meter pasta Por este jugador Luego la pareja de central Yo creo que no hay duda Ruben Díaz Para mí El mejor central de la Premier Esta temporada Stones también Muy bien Yo cancelo Yo creo que sí Probablemente será El lateral derecho Titular Y Luxo Sin duda Yo creo que va a ser El lateral izquierdo Titular Luxo Que estaba mal Temporadas anteriores Este año Bien La verdad Y bueno Esta es la predicción Del Del Fifero Mom Nando Dustin Bice Bueno Y todos los que han participado En este diseño La verdad A mí me encaja Muy bien Vamos a ver Los reservas Y vamos a ver Si he hecho en falta Alguno O no Que pesas Otros chicos Participar en la caja De comentarios Os leo Yo en titulares La verdad es que me encaja Bastante Aunque también Tengo que decir Que EA Conociendo a EA No le gusta también Meter muchos jugadores De los mismos equipos Y tenemos a De Bruin Gundogan Estón Ruben Díaz Joao Cancelo En los titulares Junto a Ederson O sea Son muchos Veremos Veremos que pasa Y estos chicos Serían los teóricos titulares Que han preparado Mendy Marez Lingar La verdad es que Desde que Se fue Del United La verdad Se está saliendo Mason Mount También para mí El mejor en ataque De lo que es Del Chelsea Thiago Silva Bueno Ahí Bueno Bien Tielemans Vale Yo no lo tenía tampoco Mucho en la cabeza Pero vale Wanbisaka Yo creo que sí que va a salir Pero no En la Premier Porque ya saldrá Como titular En los de la comunidad Rashford Lo han puesto como jugador Número 12 Yo creo que estará Bien Ya sabéis que La clave en FIFA Como él Será a ver Que dos De cada liga Seguramente Pues a ver Que dos Meten en la tienda Vale También tenéis que pensar Que tenemos una ventaja Y es que vamos a tener Iconos Espero que haya Dos en la tienda Por cada liga Y mínimo uno Que se pueda conseguir De cada liga En el evento Vale O uno En todo el evento Que se pueda conseguir Free to play O con muy pocas gemas Vale Chilwell Sosek Vanford Vale Muy bien Y Lucas Digne Que finalmente No salió Este tengo dudas Que pueda caer Finalmente no salió Entre los votados De la comunidad Que estaba Yo sinceramente Pensaba que iba a salir No sé Yo de porteros Creo que Emiliano Podría salir Vale El argentino Y creo Que sin duda En reservas Yo creo que James Se está saliendo Está haciendo muy buena temporada Con el Chelsea Yo creo que puede salir Fofana Yo creo que también Es un jugador Que tiene muchos números Para salir Yo creo que aquí Faltan algún central En los Suplentes Y pensando un poco En el ataque No sé si Calvert-Lewin Yo creo que sí Que podría sacar Carta perfectamente En los suplentes Creo que puede ser Una carta muy chetada Pensando en la En el Calvert-Lewin Dios que tuvimos Al inicio de temporada Y no sé si Sterling Chicos Del City Hay muchos Pero bueno Sterling también Es uno de los Que siempre Gusta mucho A los que tienen Full Premier ¿Vale? Pues nada chicos Vamos a hacer Este es el primer vídeo De la serie Vamos a hacer lo mismo Exactamente con la Bundesliga Con las grandes ligas ¿Vale? La liga española Etcétera Etcétera Espero que participéis mucho Y sobre todo Si queréis ver El siguiente ya mismo Incluso hoy ¿Vale? Tendríamos que llegar A 800 likes Y si llegamos a 800 likes Lo publico lo más pronto posible Así que Darle caña Darle amorcito al vídeo Espero que Os suscribáis Si aún no lo estáis Y nos vemos con más Fifa Mail Aquí en el canal De Vuelveche Un saludo A todos Chao Chao ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!